Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 974 del manga de One Piece del cual en esta ocasión desgraciadamente creo que me han spoileado todo lo que se puede spoilear sobre este y de una manera bastante curiosa la verdad porque todo se me spoileó durante el día del jueves primero con un tuit de una cuenta que suele dar información sobre anime y mangas a la que sigo y que a veces publica en árabe y que yo siempre le doy a traducir los tuits para enterarme de qué es lo que dice en esta ocasión describía la última página del capítulo sumándole a esto que poco después un seguidor por twitter por mensaje directo me dijo que acerté en algo que yo creía que era lo que dije en la última review pero resulta que no que era algo que comenté en la review del 970 pues aunque estuviese equivocado en lo que creía que había acertado ya asumía que sabía todo lo importante de este capítulo por lo que bajé mis alarmas y continué navegando tranquilamente por twitter pero para mi sorpresa en un tuit que mencionaba que ya han pasado siete años desde la última vez que los migueras estaban juntos comprobando si alguien le decía que es cierto o que no lo es porque quizás se reunieron justo antes de que comenzase el flashback de Oden pues me encontré en una de las respuestas el spoiler más gordo de este capítulo y aquí otra vez asumiendo que lo sabía todo sobre este capítulo pues bajé aún más las alarmas y además de haber gente que me hacía por twitter el spoiler directamente las notificaciones citándome que me había tragado anteriormente pues seguía navegando por ahí porque evidentemente me da igual al ya saberlo pero resulta que había otra cosa más el apellido de ese personaje lo que también me spoilearon resumiendo que como he dicho antes creo que lo sé todo sobre este capítulo así que poca sorpresa vais a ver en este vídeo por mi parte no me jode tanto por recibir yo el spoiler ya que yo normalmente disfruto mucho más el camino que el fin pero sí que me jode que el saberlo todo arruine este propio vídeo bueno más que arruinarlo baje la calidad confío en que esté lo suficientemente bien escrito esté tan bien escrito mejor dicho que siendo Oda me lo creo como para aún sabiendo gran parte de lo que va a ocurrir en este capítulo lo disfrute enormemente de igual manera por lo que recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos cuando sale de manera oficial y legal en manga plus pasemos a leerlo aunque justo ahora va a haber un corte porque todo esto al ser una introducción larga lo estoy grabando minutos antes de que salga el propio capítulo bueno ya estamos por aquí ya ha salido el capítulo así que vayamos a ello capítulo 974 ahora a Onigashima gang B oh my family tomo 22 okami rescatada con éxito viendo como el personaje este de las piratas de firefan cuyo nombre ya se me ha olvidado por completo goti goti ha rescatado a chifono o a lola era ya no recuerdo exactamente me leí un comentario hace unos días y la verdad es que me confundí un poco sobre ello pero bueno sigue siendo completamente irrelevante así que pasemos al capítulo los dos estaban aguantando este calvario es que el chico de la hora embrujada me dio el dinero otra vez haciendo locuras ciertamente lo mejor será repartir el dinero entre el pueblo ebisu si espera entonces komurasaki no sabía que denjiro era el chico de la hora embrujada acumule día a día esos coágulos de sangre en su kimono por favor orochi está colado por usted sin saber que es la hija del señor odin debe ser muy duro tiene que serlo si si se diera el caso separaría a komurasaki y orochi con la muerte ya falta poco así que no te preocupes pronto habrán pasado 20 años unos meses antes han llegado los espíritus han llegado han venido de verdad así que el poder de toki era real kinemon kanjuro raizo kikunoyo monosuke los cinco vinieron desde ese día de hace 20 años de verdad existe ese poder vinieron de ese castillo en llamas seguro que no te está engañando alguien aprovechándose de tu miedo le dice kaido orochi no hay duda mira esta carta sigan vigilando la costa debería de haber alguien intentando salir del país si no los mates ya que están vivos en estos 20 años me surgió una pregunta para los supervivientes del clan kosuki hmm ah vale esto será respecto a a lo del siglo vacío no a que encontraron en la tale creo que eso vemos como kinemon se quejó de ello cuando apareció por primera vez este tipo es de fiar nació como el mejor actor de teatro y perdió a sus padres en la persecución de wanmo pertenece a la familia asesina de los señores feudales kia es un hombre que solo sabe vivir encima de un escenario la verdad es que Oda ya te estaba colando unas pistas bastante claras nada más empezar el capítulo estaba completamente descorazonado había vivido toda su vida haciendo el papel de otras personas ¿eres descendiente de la familia principal principal Kurosumi? así es yo eliminé a aquellos que asesinaron a tus padres kios 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 pero esta trágica venganza es solo la introducción tendrás que vivir como un verdadero miembro de la familia kosuki y sin que nadie se dé cuenta morir como kosuki entregándole la kumanomi bastante curioso este es el gran papel que se te ha encomendado para este gran escenario ¿podrías representarlo? estaba buscando un lugar para morir será un honor estaba complacido de poder convertirse por completo en otra persona cuando iba al palacio de Oden a pedir dinero yo cogía el doble de lo necesario de la caja fuerte si pude unir fuerzas contigo fue precisamente porque tenía ese capital él también me informó sobre el ataque de Oden él estaba tan roto que en la ejecución iba a morir junto a Oden y los demás de verdad él era como una marioneta seguiría viviendo como un vasallo de kosuki hasta que yo lo detuviese solo tienes que enviarme información de vez en cuando tienes que ser tan leal que dé repelús pues de momento sí que está bastante bien escrito todo esto porque es muy curioso lo que Oda ha montado para explicar quién es el traidor muy muy curioso tiene todo el sentido del mundo al menos por estas primeras páginas capital de las flores en la actualidad vaya vaya los samuráis legendarios se llevaron su arrepentimiento por la muerte de Oden 20 años más tarde esta es una historia sobre la familia kosuki y la familia kurosumi junto a kaito los samuráis viajaron 20 años hacia el futuro para cumplir el deseo de Oden de abrir las fronteras del país pasaron varios meses arriesgando sus vidas pidiendo ayuda a la gente que lucharon junto a ellos gracias a esa persistencia consiguieron reunir un batallón de 4200 soldados y también prepararon las armas y los barcos como mola todos los paneles que está dibujando aquí Oda de toda la alianza los soldados preparados para atacar se reúnen hoy festival del fuego por la tarde en el puerto Tokage y ahora a Onirashima o ese era el plan no nos detenga señorito Momonosuke deténganse esto es un suicidio Kinemon Kangiro Raizo Kiku Kawamatsu Narashi ayuda quédense madre mía al fin volvemos al presente después de 4 meses o casi 5 creo de los 4200 soldados que debían haber aparecido no apareció ni una sola alma en el puerto había rastros de destrucción y había una tormenta no había vuelta atrás no nos vamos a rendir señorito Momonosuke precisamente como somos pocos podemos infiltrarnos y cortarle la cabeza a Kaido mientras sigamos con vida no nos rendiremos vemos como está llorando tanto Shinobu como Momonosuke como Kiku si no me equivoco que es ese personaje esto es extraño dice algunos de los vainas rojas alguien filtró nuestro plan no otra vez creo que no seguro que todos estaremos de acuerdo no quería pensarlo pero vale todo esto lo está diciendo Kinemon seguramente entre nosotros haya un espía enemigo sinceramente a estas alturas ya no lo quiero saber esto no es típico de usted señor Kim le reprocha Kiku encuentra al espía sé que no podrá seguir adelante hasta que no despejemos las dudas nosotros tampoco podremos seguir adelante pero el mismo no se va a delazar es tal y como dice Kiku Kim aclaremos esto que desgraciado el espía era yo dice Kanjuro ¿Kanjuro? deja de bromear todos nosotros estuvimos a punto de morir hervidos así es estaba muy cerca de cumplir mi objetivo y morir con ustedes desde que me rompieron el corazón cuando era pequeño siempre he buscado un lugar para morir desde el principio no había nadie mejor que yo para ese papel pasamos buenos y malos ratos juntos y me gané toda su confianza sin guardarles ningún rencor ni hacerles daño simplemente estoy enviando información al señor Orochi ¿por qué lo hiciste? mi nombre es Kurosumi Kanjuro ¿te basta con eso? los que revelaron nuestro primer plan tampoco fueron los subordinados de Lo ustedes se lo tragaron y Yasuye hizo un gran trabajo sacrificando su vida para cambiar el lugar de reunión pero en el momento en que lo supe su muerte fue en vano menos mal que está Dengiro por la otra parte para joderles por completo a estos todos sufriendo Kinemon muchísimo el que más evidentemente cuando Jack apareció en Zoo sin tener una vibre card comenzaste a desconfiar Inuarashi ¿cómo es que no sospechaste de nosotros? le dice el desgraciado Kanjuro mientras se ríe ¿por qué no sospechaste de tus amigos después de eso? era todo muy extraño siempre lo fue es cierto tal y como dijo el señor Orochi hay gente en un barco pequeño dirigiéndose a Onigashima ¿cómo pueden ser tan tontos? ay madre los piratas bestias unos cuantos barcos tres mínimos de los piratas bestias hacia el pequeño bote donde se encuentran los vainas rojas hostia como mola este diseño ¿no? no me lo puedo creer son los vainas rojas de verdad ¿quién iba a pensar que tenían un espía nuestro infiltrado? ¿eres tú el espía? así es ah vale va a ser probablemente un dibujo suyo Nerami Kanjuro dice Kinemon mientras le corta la cabeza como que se sorprende Kiku kakaka no pensaba esconder mi verdadera identidad y me iba a convertir en comida para los peces junto a ustedes ese iba a ser mi culmen como actor pero esta vez el señor Orochi me ordenó que parase me dijo que ya había hecho un buen trabajo y me dijo que llevara a Momonosuke a Onigashima Kiremon ¿eh? señorito Momonosuke ¿qué hace Kanjuro en el puerto? entonces este es evidentemente se había dibujado a sí mismo con el poder de su Akuma en mi un dibujo el Kanjuro que conocemos no podría dibujar así de bien dice así pero se refiere así de bien evidentemente riéndose Kanjuro por haber sido tan desgraciado este no es momento de dormir chicos oh ¿arreglaste el barco? oh ahora que he comido y dormido estoy a tope ¿qué? ¡disparen! ¡ya! perdón llegué un poco tarde dice Luffy ¿quién es ese? ¡menudas olas! ¿no sumergimos todos los barcos enemigos? hay algo en el fondo del mar ¿a quién se le ocurre salir a un mar tormentoso con un barco tan pequeño? son imbéciles ¡wow! saliendo en el en el submarino de Loth subestiman demasiado al mar samuráis dice el propio Loth ¿eh? ¿tú eres? y ahora un último barco disparando el que falta ¡ya! esta vez es por el otro lado ¡oye! en ese puerto hay un barco y unos samuráis estúpidos ¿qué hacen ahí? estaba pensando en hundirlos porque están estorbando dice Keith ¡ah! ese tipo es lo es lo es señor Luffy ¿están todos bien? al final has venido Gisao ¿qué es lo que está pasando? no pienso dejar que tú te lleves la cabeza de Kaido ¿hmm? no tenía información de esto Luffy le grita Momonosuke esto no es lo que nos dijeron solo nos ordenaron hundir el barco pequeño con los samuráis Dios que épico los tres barcos que son incluso muchísimo más pequeños que los barcos de los piratas bestias traciéndoles frente cara a cara ¡uh! estos son piratas ¿no? son los de la peor generación que se suponía que habíamos capturado chicos ¿por qué atacan el barco de pequeño de los samuráis? cuando están en el mar sus enemigos son los piratas y un plano increíble de Luffy lo lo kid allá vamos ¡Dios! esto último aún sabiendo también bueno realmente no sabía lo que iba a suceder sabía que aparecían Luffy lo y kid pero en lo absoluto me esperaba que fuesen a entrar de esa manera de hecho pensaba que estaban en un lugar completamente diferente y esto último ha sido muy pero que muy épico muy buen capítulo la verdad como como he explicado a la mitad Oda lo estaba escribiendo lo suficientemente bien como para darte pistas de quién es el traidor y a su vez te estaba explicando por qué encaja que Kanjuro lo sea una revelación en un momento bastante puntual el que aparezcan estos personajes Luffy, Loh y Kid significa que Denjiro va por delante de Kanjuro y finalmente vemos como toman la delantera la alianza ninja pirata samurai mink frente a los piratas bestias y a los samuráis de Orochi a partir de aquí se viene lo épico se viene dentro de nada la guerra en Onigashima la que se va a liar ya no nos queda nada que ganazas que ganazas y lo mejor es que evidentemente la semana que viene hay capítulo por lo que espero que ya sea lo más cercano a comentar con toda la guerra como tal intuyo que ya aparecerá Denjiro y se reunirá con los vainas rojas y les explicará cómo es que han conseguido salir a salvo y luego ya sí diría que directamente se meterán en Onigashima y irán introduciéndose para empezar la guerra es que eso va a ser jodidamente épico y bueno creo que es todo lo que tengo que deciros por lo que si os ha gustado le decís muchísimo que es un buen me gusta una pena que supiese lo de los spoilers intentaré a la próxima seguir teniendo tanto cuidado como estaba teniendo las semanas anteriores y bueno hasta dentro de unas horas con la review ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!